Digo, de los años más grandes y contundentes en su carrera, este año también han sido nominados como el Grupo Revelación para el premio Lo Mejor de lo Nuestro que realiza la cadena Univisión en Estados Unidos. Así que suerte para los Ángeles Azules que van a la nominación de este premio como el Grupo Revelación. Y mis amigos, no solo eso, seguiremos platicando sobre todos los éxitos que tienen. Vamos a darles oportunidad ahora, agarren su pareja y vengan a bailar. Este que es uno de los grandes éxitos de ellos se llama El Pecado. ¡Ángeles Azules! Ayer la vi, entre las flores más bellas de un jardín, implorando un perdón, implorándolo a vivir. Le pregunté, ¿por qué pensaba así? Con lágrimas me respondió así. He pecado, he traicionado, la confianza que mis padres me habían dado. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La, 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 la... Sus padres también nos vinieron y te sabrán, ellos comprenden. Porque somos seres humanos, si lo hacemos alguna vez. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La, 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 la... Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La, 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 la... La, 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 la... Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional. El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. Sí, 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 qué buena onda. Es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero.